Dos minutos para las 10 de la mañana, después de haber compartido este ratito delicioso aquí en el estudio con Yasmina y con sus padres, cambiamos radicalmente de asunto y vamos a hablar del tango, porque hoy va el tema, hoy va el programa de temas sociales y de solidaridad, y la música no deja de ser tampoco un vehículo mediante el cual se puede también ayudar a las personas. Yo voy a dar los buenos días, el bienvenido, te han dejado en el centro, al querido amigo Manolo Palomero de Cali, Tango, Manolo, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y bien se ha acompañado de una pareja, concretamente son artísticamente Milton y Romina, Milton Oscar concretamente y Romina Andrea. Es así, buenos días a ambos. Buenos días. Sois argentinos, acercaros al micrófono que es importante, por favor. Eso es. Sí. Sois los dos argentinos, ¿verdad? Somos de Neuquén, del sur de Argentina. Del sur de Argentina, pero no vivís en Argentina. No, vivimos en Sevilla, ya llevamos 16 años viviendo en Sevilla. En dos hermanas. En dos hermanas, sí. Yo os agradezco porque venís de dos hermanas para acá esta mañana y tenéis que volver otra vez para allá, con lo cual os agradezco muchísimo, Romina y Milton, el que estéis aquí. Dirán ustedes, ¿qué hacen aquí Milton y Romina, que es como artísticamente se llaman ellos? Son bailarines, como he comentado anteriormente. Yo me he metido en vuestra página web. Muy bonita, por cierto. Son argentinos de una gran trayectoria profesional que estudiaron tango y folclore argentino y tienen una formación clásica desde que son niños. Son una de las parejas más finas y elegantes y su danza está cargada de emotividad y sentimiento. Les precede su carácter latino y los avala su responsabilidad y pasión a todos sus proyectos, con un estilo auténtico que refleja la sentimentalidad de Buenos Aires y el sentir sureño de su provincia natal Neuquín, como él decía anteriormente. Desde el 93 han estudiado en la Escuela Nacional de Danzas, en la Universidad del Tango y en la Escuela Privada de los Dinsel. Integran el ballet de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por Beatriz Durante y posteriormente integran el ballet Grupo Danza Argentina, dirigido por Héctor Arikó. Y continúan su formación con profesores como Juan Carlos Copes, Carlos Rivarola, Miguel Ángel Soto, Osvaldo Soto, Ester y Pablo Publiés. Son para que los que no sepan en España, podemos decir que son los Joaquín Cortés y los... el equivalente, por así decirlo. Muchas gracias, fue un halago. Yo creo que ellos han triunfado. Y nosotros, a nuestra manera, también hacemos nuestro trabajo. Obviamente, nos hemos sentido siempre muy halagados aquí en España. La gente nos ha reconocido muchísimo. Y por eso es que estamos ahora volcados prácticamente al 100% en esta labor que nos ha enganchado muchísimo, que se llama Tango por África. Y estamos haciendo muchas actividades relacionadas con el tema. Exactamente. El tema se trata de una milonga solidaria, este Tango por África, que va a tener lugar a favor de los niños de Gambia, concretamente, casi casi en el centro de África. En estos momentos que vivimos de necesidades que son realmente una crisis, vosotros en Argentina, en vuestro país la habéis vivido, en bastantes crisis, vais por la cuarta ya, aquí estamos... Acostumbrados a las crisis. Acostumbrados a las crisis. Pero en este caso, aquí en España lo estamos pasando realmente también mal, como en el resto de Europa también. Hay muchas carencias. Hoy venía la prensa y yo leía que en España hay 2.200.000 niños en estado puro de pobreza. Estamos hablando de España. Pero es que pasan necesidades en todas partes del mundo. O sea, estamos hablando de en África, por ejemplo, en Gambia, que no tienen ni siquiera para tomar un poco de leche. O sea, algo que aquí en España es casi, casi, diríamoslo así, casi básico. Totalmente. En qué casa no se toma un vasito de leche. Allí ni siquiera eso. Y Manolo, que se mueve por todas partes y se mete en todos los charcos, como decimos en España, y también por Sevilla, pues se le ocurrió y contactó con vosotros para hacer este tango solidario, ¿no? Este tango por África. Exacto. Esta milonga solidaria que vamos a llevar adelante, el día 23 de junio, en el edificio Mercal, a las 9 y media tenemos una clase. 9 y media en la clase. 9 y media tenemos una clase abierta para todo público, y a las 10 y media está previsto una exhibición con profesores que nos acompañan, Gastón y Laura. Obviamente vamos a hacer un número nosotros también, y también nos va a acompañar una cantante muy reconocida aquí, que se llama Carmen de la Jara, que también ha hecho un disco de tango, yo estuve escuchando, y la verdad que ha hecho un trabajo muy bonito, y esperamos justamente contar con su presencia. También nos acompañará una bailarina muy destacada en el mundo del tango, que se llama Alejandra Sabena, y la verdad que nos sentimos muy bien del apoyo que estamos recibiendo de todos los tangueros, de toda la gente que se dedica al tango, cómo se están volcando con esta iniciativa. La entrada es gratuita. Nosotros lo único que pedimos es que las aportaciones sean en leche en polvo, y para niños, que es lo que hace falta allí, leche en polvo para recién nacido, porque hay mujeres allí con sida que no pueden darle el pecho a sus hijos, hay mujeres que se ponen el bebé para que tome, y están secas, no tienen nada, es una cuestión de costumbre, entonces estamos luchando con la escuela de la MIN, donde va dirigido este proyecto, estamos intentando, ya se consiguió darle un bocadillo por día a los niños, para que asistan al colegio, y por lo menos tengan unas nociones básicas de comunicación entre ellos, y puedan salir adelante. Después, ahora, digamos, el siguiente paso era conseguir que tuvieran un vaso de leche, y en eso estamos ahora, estamos en esa iniciativa. O sea, que se trata de que el día 23 de junio, todo el que acuda al edificio Melcar, en donde habitualmente Cadiz Tango hace sus milongas y sus reuniones, acuda con una lata de leche en polvo, de leche maternal, hay que decir, que es para bebés, ¿no, Manolo? Sí, sí, pero puede asistir con la leche en polvo, si puede conseguirla, en la farmacia, en el carácter, en cualquier sitio, pero si en el caso que no pueda, va a haber una mesa preparada, para que la gente pueda hacer su aportación, para que compremos nosotros la leche, porque con los tiempos que vivimos, no todo el mundo tiene tiempo, y no es algo fácil de conseguir. Entonces, nosotros tenemos lo que equivale a comprar la leche en polvo en Gambia, que somos nosotros mismos, Milton y yo, los que vamos el 10 de octubre. O sea, en octubre subáis a Gambia. Sí, sí, nosotros ya fuimos el año pasado, estuvimos 10 días, hemos ido con nuestros hijos, fuimos en otro proyecto que se llama Ruta del Arroz, fuimos a repartir arroz y aceite de palma para las familias más necesitadas de los sitios alejados, y la verdad que la experiencia fue fantástica, y ahora nos hemos involucrado en este otro proyecto, que es el Banco de Leche. Y somos nosotros mismos los que nos aseguramos de que la ayuda de la gente que nos quiera en estos momentos ayudar llegue a su destino. Eso te iba a decir, Romina, porque muchas veces se pide la solidaridad del mundo del espectáculo, porque mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué necesidad tienen este chico y esta chica, Romina y Milton, que es una pareja artística de reconocido a nivel mundial, porque habéis actuado prácticamente, estaba mirando, y habéis participado en todos los cinco continentes prácticamente, de involucraros en este asunto. Pero es que lleváis tiempo haciéndolo, y además lo que tú bien decías, Romina, de que viajáis personalmente con la ayuda para aseguraros de que llega donde tiene que llegar. Exacto. Nosotros, el año pasado en octubre, se hizo lo que es el Tango por África, se recaudó todo el dinero, y nosotros mismos, con el dinero en nuestro bolsillo, para que no haya intercambios de cuentas bancarias, llevamos el dinero a Gambia. No se pasa a la frontera. Sin problema, no hay problema. Allí el control es el de uno mismo. Exacto. Entonces nosotros llevamos el dinero allí, lo llevamos nosotros, y cuando llegamos allí lo cambiamos, y buscamos el mejor precio para cambiar el dinero en Dalas, y que es el dinero de Gambia. Y después día a día vamos comprando el arroz, en este caso, ahora en octubre será el arroz y también será la leche, se busca el mejor precio para que te rinda el dinero, lo mismo que hacemos aquí se hace allí. Y se lleva a cada familia, y nos aseguramos de lo que cada familia recibe. ¿Cuántos niños se pueden beneficiar? ¿Cuántos niños podrán tomar leche? Estamos hablando de bebés, porque es leche materna, leche materna en polvo, lo que venden en la farmacia, que se venden en botes, en latas. ¿Cuántos niños se podrían beneficiar, Milton? Yo creo que alrededor de 500 familias las que está atendiendo el colegio. 500 familias. 500 familias. Y es curioso porque nosotros también colaboramos aquí, con Cáritas, hemos hecho actividades con Cáritas, y Cáritas solamente en Sevilla, en la zona de Cerro del Águila, Roche Lambert, atiende 500 familias para darles de comer. Estamos hablando de Sevilla, Sevilla capital. Y curiosamente nosotros allí vamos, también en la Escuela de la Min, se trabaja con 500 familias. Obviamente no es solamente nuestra aportación, lo nuestro es solamente un granito de arena, porque la ONG con la que trabajamos, que se llama Anacupenda Sana, es la que se encarga de llevar adelante todos estos proyectos y vincular a las familias, vincular a la gente de allí para que el poblado salga adelante. Entonces son ellos, en cierta manera, los que hacen la labor más importante. Nosotros somos como un bracito de toda esa fuerza, que además no solamente está aquí en Sevilla, sino que tenemos delegados en Madrid, hay delegados en Málaga, bueno, en muchísimos sitios donde la ONG, digamos, tiene voluntarios que participan de diferentes proyectos de Anacupenda Sana. Soy gente solidaria, Manolo, estoy escuchándolos y son, que no tendrían ninguna necesidad, porque son artistas, son profesionales, repito, su prestigio está reconocido, y sin embargo dedican parte de su tiempo y dedican su arte, su sapiencia, su saber estar y su espectáculo, lo dedican precisamente a temas solidarios. Yo los vi en Sevilla y les ofrecí lo del Mercado, para hacerlo. Me dijiste el otro día que no lo dudaron ni un segundo. Te dijeron sí del tirón. Del tirón. Y estábamos intentando hacerlo en el puerto de Santa María, para mi salsa. También vamos a hablar con Glamour, San Fernando, y todo lo que quiera, ahí está. Eso es el 23 de junio, no nos olvidemos, en Romina, Milton, en el edificio Mercar, muy cerquita de aquí de los estudios de Onda Cádiz, esta milonga solidaria y la oportunidad de ver en directo a Romina y a Milton bailando, que eso no se ve tampoco todos los días. Sí. Yo quiero simplemente recalcar que... Porque vais a bailar, supongo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Digo en el edificio Mercar. En el edificio Mercar vamos a bailar, sí, sí. Yo quiero destacar la labor que ellos llevan adelante, aquí Cádiz Tango. La verdad que han logrado convocar a muchísima gente. Nosotros creemos que ese día vamos a tener un resultado muy positivo, y esperamos que la gente participe de esta actividad, vea el espectáculo y colabore con esta causa para que sea un continuar, una continuidad de diferentes actividades que vamos a ir llevando a cabo a lo largo del año. Lo que comentaba yo hace un momento, con los padres de Yasmina, la chica que acaba de salir del estudio, que iba en la silla de ruedas, que lleva tiempo ya con una enfermedad extraña, que padece una taxi, que necesita un tratamiento en Beirut, en el Líbano, que cuesta el tratamiento de 11.000 euros, y están ideando mil cuestiones para intentar recaudar fondos, también para intentar que se le pueda poner el tratamiento con células madre, que le permita ir poco a poco recuperando la normalidad de una chica joven, guapísima, por cierto. Y digo que es la solidaridad lo que lo mueve todo. Es la gente, ellos llaman a la solidaridad, dicen no pedimos dinero, pedimos simplemente juntar tapones de plástico, latas vacías, todo para que en grandes cantidades se pueda recuperar o se pueda recaudar algo de dinero. En este caso concreto, la música, el espectáculo, es solidario. Porque sois muy solidarios los artistas. Se os pide ayuda, Romina, y rápidamente acudís. Bueno, es que... ¿Hace falta ser madre para ser consciente de ello? Sí, bueno, no, yo soy madre. Por eso digo, hace falta ser madre. Por parte de Adolio, pero en este caso, con el proyecto de Banco de Leche, yo sí le he dado de amamantar a mis hijos, y justamente es la parte que a uno le sensibiliza. Pero no creo que haga falta ser madre para darse cuenta de que la gente necesita ayuda, y que compartir es más fácil que pensar en uno mismo. Efectivamente. Que suena como muy tópico, pero que hace falta compartir. Sí, porque vosotros dedicáis tiempo a ONG. Colaboráis con Caritas también en Sevilla. Y Sevilla. Colaboráis con un montón de instituciones sociales. Sí, pero también nosotros, a nosotros los diseños que llevamos aquí, Sevilla, España, la gente, a nosotros nos ha dado mucho, a nosotros nos ha ido muy bien, muy bien. No tenemos, digamos, fisuras de que nos haya ido mal. Entonces, a veces tenemos que parar y pensar si a nosotros nos va tan bien. Es un momento de decir, vamos a parar, y vamos a pelear un poquito más allá, porque es un poquito pensar, pararte un segundo nomás. Y es simplemente colaborar con este programa de la leche para África, para Gambia, concretamente para bebés, para niños pequeños recién nacidos, cuyas madres, como bien decía Milton, no pueden amamantar porque no tienen leche para poder comer a los niños. Y se trata de esas latas de leche que venden en la farmacia. En cualquier farmacia la hay, leche maternal, que se llama en polvo, hacerla llegar allí para que los chiquitos puedan simplemente, pues eso, tomar leche y nada más que otra cosa. Ya se comen un bocadillo, gracias a un programa que también... También lo tienen los supermercados. También la hay. Y si no lo encuentras, pues... Te pregunten a ti que tú lo buscas. Exacto. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Seguro, Manolo, lo encuentras seguro. Y si quieres, hacemos otra milonga para la chica que salió, también se hace. Pues mira, es una opción que le voy a plantear yo a... No entiendes, tampoco hay problema. Mira, me ha dejado... Aquí están los papeles. Sí, ya lo vi. Este es el cartel de lo que están recogiendo. Esto me ha dejado la copia de lo que le costó el primer tratamiento. Y aquí está el presupuesto que le han enviado desde Beirut, concretamente. Seguro que van escuchando en el coche camino de San Fernando, de la clínica del Líbano, en Beirut. El precio de los importes es de 10.945 euros. Eso sí, con la inyección de células madre y con el tratamiento TV. En tres milongas lo arreglamos. Ojalá, ojalá. Mira, se lo voy a proponer que seguramente van escuchándolo y hacer una milonga de tango también solidario por esta chica, por Yasmina. Nosotros, encantados, aquí hacemos el compromiso oficial. Nosotros, si les ocurre organizar alguna actividad relacionada con el espectáculo, que pueden contar con nosotros desinteresadamente. Pues mira, se os agradece a ambos. Repito, son dos personas, dos artistas. Repito, como la copa de un pino reconocidos mundialmente. Dos y medio. Dos y medio. Tú también lo eres un artista, ¿eh? Porque tú ves que los ha traído. Pero que dedican gran parte de su tiempo a las causas solidarias y al ayudar a los demás. Yo siempre lo digo, y no vamos a hablar de esto porque yo esto lo hago a primera hora de la mañana. Si el Estado se quedase sin recursos, que no los tiene, para la atención social a los que lo necesitan, sin depender de lo que Cáritas, la Iglesia y las ONGs están aportando, el Estado le va a ir bastante, bastante mal. Quebraba directamente. Nadie se ha parado en pensar cuánto aporta Cáritas, cuánto aportan las ONGs, cuánto aportan las asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, que están ayudando al Estado, a donde no puede llegar para mantener, dar de comer, buscar alimentos, ayudar a gente, pagar una casa, pagar una luz, unas gafas, unos libros para los niños, para el colegio. Y encima, hay ayuntamientos socialistas que quieren cobrarle el IBI a las instalaciones de la Iglesia. Pero bueno, esta es otra cuestión. Esta es otra cuestión. La gente quiere ayudar. Eso es lo más lindo, que la gente necesita y tiene ganas de ayudar. Quiere ayudar. La gente, repito, que es solidaria. No hay muchos recursos, pero la gente ayuda. En Sevilla nos encontramos con gente muy solidaria. Ya te digo, hicimos esto como iniciativa, lo de la leche, con la asociación Déjate Llevar. Y lo hicimos para ver qué resultado había y nos encontramos con 150 kilos de leche. ¿150 kilos? O sea, con 150 kilos de leche en polvo. Son 1.500 litros de leche. 1.500 litros de leche comen muchos niños. 1.500 litros de leche. ¿Cuánto se espera recaudar aquí, Manolo? Aquí por lo menos 5 o 6 vacas. Vamos, yo no sé. Yo creo que, si no, igual, un poquito más. Hombre, calculando una media de asistencia que suelen ser muy buenas a las miagras. Ya tuve ahí, ¿no? Yo... Y aquí tiene un profesor para tener una hora de clase. Eso ya tú lo hemos hablado despacio y ya sabes cuál es lo que... Hombre, sería muy bueno que pudieras asistir y, bueno, retransmitir lo que sucede allí en los posteriores para contarlo de primera mano. Allí hay un micro, Matilde. Yo, si tú... Yo sé hablar y soy periodista, pero lo de bailar es otra historia. Bueno, pues te dejamos el micro. Eso sí. Pero que, si no ocurre nada, el día 23 de junio no pasa nada. Por supuesto, encantado de ir y colaborar naturalmente. Pero quiero decir que con la media de público que suele asistir a las milongas que organiza Cadiz Tango, que es una media de asistencia muy alta, hay que decirlo, muy alta, pues con que cada uno lleve un bote de leche o el importe equivalente al bote de la alta de leche, pues estamos hablando de varios kilos porque cada bote ¿cuánto trae, Romina? 800 gramos. 800 gramos. Estamos hablando de casi un kilo. Pues si suelen acudir una media de unas 400, 300 personas... Menos, menos. 300, no me digas que no, que eso se llena. Bueno, vamos... 100 y algo. Van a ir 300 personas, seguro que van a ir. Ojalá, ojalá. 300 kilos de leche en pollo. Ojalá, vamos a hacer un sorteito de la caja. Tenemos un cuadro pintado. Eso, míralo. Manolo ha hecho artesanalmente un bolso que dice la cupenda sana. A ver, es un... la cupenda sana. La cupenda es la ONG y significa yo amo mucho. Esto la pinta Manolo. Sí, sí. El escudito que está ahí arriba es para ti. Hombre, muchas gracias. Ahora me lo pones. Vamos a mostrarle a la cámara. Graña, un momentito. Se está viendo ya, aquí está. Una cupenda sana. Es la ONG que se está encargando de llevar a cabo este proyecto de leche para África, para bebés recién nacidos en Gambia, que no tienen siquiera la forma de alimentarse y que está llevando a cabo esta ONG en colaboración con la que colaboran Milton y también Romina y en la que Cádiz Tango ha organizado esta milonga. Ha recogido la chapita. ¿Y esta caja? Esa caja está dibujada, quemada y para sortearla. Esta cajita... Y un cuadro que tenemos también. ¿Qué también la ha hecho Manolo? No, no, el cuadro no... No, esto, esto. Eso sí. Esto lo ha hecho tú. Cádiz Tango, Manolo Palomero, 23 del 6 del 12. Tango por África. La vamos a enseñar aquí. A ver, así la enseño. Le voy dando vueltas a la alegrana para que se vaya viendo aquí a la cámara. Para que no haga brillo. Está quemadita. Así. Que se no hace brillo. Ahora. Se va a sortear. Le voy a dar la vuelta para que se vea. Para que compramos leche. Efectivamente. Exacto. Es una caja única. Es un bonito recuerdo. Muy bien hecha, por cierto. ¿La has hecho tú, no? La caja no. El dibujo, sí. Ahí está. Tiene su cierre. Yo soy curioso. No, las papeletas. Propaganda. Las papeletas para rifarlas. Esto se va a sortear la bolsa. Para la bolsa, para meter la cajita. La chapita es tuya. Venga, me voy a ponerlo aquí. Ahora mismo. Tiene que llevar todos los días. Que yo te veo por televisión. Me tengo que acordar porque cuando te levantas a las seis, a las cinco y media de la mañana muchas veces no sabes tu carácter. Y así te acuerdas de nosotros. Eso, por supuesto. Y repito que esto es una labor solidaria muy, muy importante la que lleva a cargo esta ONG. Una cupenda sana. Se trata simplemente de recaudar bien el equivalente en dinero que se estima que puede valer ¿cuánto? Romina, un bote de leche. Nosotros aquí tenemos el equivalente lo que nos cuesta a nosotros es allí cuando vayamos en Gambia. Y nosotros nos cuesta cinco euros un kilo de leche. ¿Cinco euros? Sí. Si lo compramos aquí nos cuesta un poquito más caro. Aquí creo que está unos trece euros. Trece euros en el supermercado. O cualquier farmacia, cualquier distribuidor que quiera colaborar y quiera donar una cantidad también de leche en polvo, leche materna. Que no quiere llevar la leche por tres, cinco, cuatro, lo que quiera dar. Por eso digo que cualquier farmacia que diga yo quiero también hacerme solidario y voy a regalar cinco, seis, siete botes de leche. Que se pongan en contacto con Nacopenda Sana o con Cadistango o con Milton y Romina a través del Google lo encuentran. Con cualquiera que se pongan en contacto y nosotros nos acercamos a recogerlo donde haya que ir. Que no se preocupe que sitio hay para guardarlo. Una lata es mucho. Una lata es mucho. Lo acaba de decir Romina una lata es mucho pero aparte de la gente que acude a nivel particular pues siempre están esas personas que escuchan pues en las farmacias los distribuidores que trabajan efectivamente. Sí, exactamente. Cuando ahora se juntaron los 150 kilos de leche allí en Sevilla el mismo distribuidor al que se le compró la verdad que tuvo un detallazo y nos dio dos cajas más. Dos cajas más. Dice una aportación nuestra y no salió publicado en ningún sitio no se hizo publicidad simplemente le nació y lo hizo. La verdad que encontrarse con ese tipo de cosas también satisface mucho. Pues como Manolo sabe que aquí este programa lo escucha y lo ve mucha gente todas las mañanas cualquier farmacéutico que está escuchando de Cádiz y de provincia cualquier distribuidor pero sobre todo las farmacias que se lo digan que quieran colaborar con Nacupenda Sana que es una ONG que está intentando que está consiguiendo leche en polvo materna para bebés en Gambia en África que no tienen ni siquiera estamos hablando de un bebé de meses que no pueden ser amamantados y que van a comer simplemente eso. Pues si quieren colaborar que tienen ahí esas cajas de leche se ponen en contacto con Cadiz Tango con Milton o con Romina en su página web o la llevan directamente el día 23 al edificio Melcar y hacen su aportación pero como bien decía Romina una caja una lata de leche que cuesta apenas 5 euros eso es mucho. Aparte allí va a haber muchas más cosas el día 23 ¿no Manolo? Pues tenemos a ellos Milton Romina Gastón y Laura Alejandra también Carmen de la Jara intentamos traernos a Teófila nuestra alcaldesa también que creo que irá y básicamente se va a proyectar lo que ellos han hecho allí en el... Sí, nosotros vamos a como nosotros estuvimos en esta escuela donde va a ir la leche nosotros estuvimos en octubre del año pasado entonces para que la gente un poco también conozca aunque sea por vídeo vamos a proyectar algunas imágenes de lo que es la escuela de la MIM los niños a los que dónde va a ir la leche el grupo de profesores que es el que distribuye después en el comedor la leche para que un poco la gente vea un poquito a dónde llegó y también en octubre nosotros nos encargaremos de traer imágenes de toda esta leche que llevaremos desde el día 23 haremos fotos allí de la leche para que la gente vea que la leche está allí la leche llegó o la leche se compró eso lo vamos a hacer porque como yo comentaba anteriormente aquí también lo estamos pasando mal también en España pero no se llegan a esos extremos quizás de que a un niño se quede yo no lo sé que se quede sin comer pero que un bebé no pueda ni siquiera tomar leche para que es lo mínimo el alimento básico que necesita Milton es duro el tema que tenemos que partir de la base de que suena duro lo que voy a decir pero es que los niños allí se mueren entonces cada momento que nosotros dedicamos a esta labor es como que nos da la sensación de que estamos haciendo algo para que por lo menos los niños no se mueran eso es algo es una realidad que suena muy duro decirla pero y tampoco a veces se puede transmitir con palabras lo que uno vive allí pero el hacer cosas de este estilo te da la sensación de que por lo menos estás haciendo algo y no estás sentado en tu casa quejándote de lo mal que va a todo efectivamente yo leí el otro dato leí el otro día datos de la baja baja un palín baja un palín baja un poquito leí el otro día datos de la FAO concretamente que hablaban a nivel mundial sobre que es el organismo que regula un poco controla lo que es el tema de la alimentación infantil en el mundo y cuáles son las capacidades que hay para que los niños cómo se alimentan cómo comen y la cifra era terrorífica de cientos de miles de niños que mueren anualmente en el mundo niños que ni siquiera a veces están registrados es que no porque uno hace un censo en España o en cualquier país ya desarrollado y tú tienes un censo real de la gente que nace pero es que allí nacen y mueren y no se entera nadie es que no lo sabe nadie por eso es importante si alguien tiene la oportunidad de ir y ver de primera mano lo que sucede obviamente las cosas cambian y la mentalidad te cambia y la forma de ver las cosas cambia la vida te cambia la vida te cambia efectivamente y lo que me ha una cosa que me ha gustado mucho que lo has comentado tú Romina anteriormente dices llevamos en España 16 años en Sevilla España, Andalucía Sevilla se ha portado muy bien con vosotros nos ha ido muy bien la vida y tenemos oportunidad de devolver a la sociedad española y andaluza y Sevilla algo de lo que nos han dado y lo hacéis a través de la solidaridad no a todo el mundo se lo escucha decir cosas así hombre nosotros llegamos aquí sin nada llegamos sin documentos llegamos sin lugar donde vivir sin trabajo sin nada y yo nunca me da vergüenza decirlo yo estuve un año trabajando de camarero para poder salir adelante y fue muy duro porque nosotros veníamos con una profesión de allí veníamos con un reconocimiento ya en Argentina pero la situación allí estaba muy mal y empecé a trabajar porque Romina estaba embarazada de Milton mi primer hijo y durante un año estuve trabajando de camarero y recuerdo y tengo muchos amigos de aquella época hasta que nos pudimos comprar el primer par de zapatos la falda y empezamos a poder empezar a mostrar un poquito a tener el primer grupo de alumnos de tango la verdad que haber llegado hasta donde hemos llegado hoy que desde aquí de Sevilla hemos recorrido todo el mundo hemos ido a China hemos ido a Canadá casi tres veces creo que fuimos a Canadá hemos recorrido Europa prácticamente en su totalidad y la verdad es que nos sentimos muy agradecidos y es muy curioso porque nosotros cuando fuimos en octubre estuvimos en la escuela de la min donde vamos a llevar la leche no teníamos zapatos porque vamos con un atuendo un poquito más normal rústico y nosotros le bailamos tango a los niños los niños querían bailar tango y le bailamos tango y no había posibilidad de poner música y lo típico que allí lo que aquí es normal allí no lo hay y no necesitamos ni zapatos ni necesitamos nada para bailarles un tango y fue un momento a los chiquitos de África los niños de la escuela fue un momento muy muy bonito sois españoles tenéis nacionalidad española si que os parece lo que nos ha hecho vuestra presidenta a España hombre hablar de de política sin ser conocedor nos han quitado vaya por dios perdón un segundito nos han quitado una una empresa y además ha prohibido que se compre jamón español que se envíe para allá no quiere importar jamón de España pero bueno ella se lo pierde bueno mira el jamón que llega allí la gente como nosotros que somos de barrio y somos gente de pueblo no come jamón también es verdad eso te lo puedo asegurar así que el que no vaya el jamón se lo privan unos pocos que pueden porque allí las clases sociales están muy bien definidas están los pobres y los ricos y nosotros formamos parte de los pobres yo no diría yo no diría de pobres porque no sois pobres ya ya pero bueno es una manera de decirlo tenéis una riqueza que quizás los que tengan mucho dinero no tienen que tenéis la riqueza del corazón y eso es lo más importante y la mayor riqueza que se pueda tener el corazón el dinero es una cosa que es material y va y viene yo tenía una persona muy querida que se me fue hace muy poquito tiempo que me lo decía las cosas materiales van y vienen eso es material pero lo que es por dentro se quedará para toda la vida y yo dije una vez un ejemplo y es verdad yo nunca he visto un entierro con un camión de mudanza detrás nadie se lleva nada de este mundo estamos de acuerdo por tanto lo que se puede entregar como persona es lo mejor que se puede hacer yo no voy a dejar que os marchéis de aquí sin bailar lo único es que si esto está adecuado no para que bailéis quitándolas tiene que salir enfrente peores cosas hemos hecho no ese lugar es menos espacio más está el foco y más peligroso y la mesa no se puede mover porque esto está con un cogidor suelo vale ahí mismo pues vamos a pedirle a nuestro compañero que pinche el tema concretamente vamos a quitar las sillas mientras tanto mientras si ahí mismo si es posible Romina si verdad porque no creen ustedes que no siempre se tiene la oportunidad de ver a dos grandes son dos grandes artistas mundiales del mundo del tango como son Milton y Romina que han actuado en los cinco continentes que por aquí delante a ver hacia acá hacia acá hacia acá a ver que mi compañero me dice para que se vea con la cámara ese es el sitio ¿tenéis sitio ahí Milton? sí Romina ¿tenéis sitio? sí cuidado con la cabeza ahí atrás exactamente así que vamos a cortar los micrófonos para que se pueda escuchar la música que para ellos es imprescindible para poder bailar y ver como digo con las limitaciones que da el estudio a esta pareja Milton y Romina que este tango esta milonga solidaria que va a tener lugar en el edificio Melcar el mes que viene para conseguir leche para los niños de Gambia en África cuando quiera Graña con las limitaciones con las limitaciones ¡Suscríbete al canal! 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 mí, antes de empezar este proyecto y para Milton, era el poquito de desconfianza que siempre tenemos, ¿no? ¿A dónde va nuestra ayuda? Si apadrinas un niño, ¿qué tipo de contacto tienes con ese niño? Y bueno, hasta que no estuvimos allí y nos aseguramos nosotros, por más que nos dijeron miles de veces, ¿no? La ayuda llega, la ayuda llega. Nosotros comprobamos realmente y es importantísimo que la gente vea si dona un euro, que ese euro haya llegado a destino. De eso se trata. Y que la ayuda tiene cara, perdona que te interrumpa, tiene cara, las familias, las madres, los niños, tienen cara. Entonces la gente tiene que verlo también. No todas las familias son iguales. Claro, es que eso suele ocurrir y lo hemos dicho anteriormente, pero es importante recalcarlo, que no solamente se dedica a que se necesita, en este caso, como leche en polvo para los bebés de Gambia en África, sino que efectivamente que esas personas necesitadas se las vea, como tú dices en Romina, tengan rostro, tengan, quizás no tengan nombre, pero sí tengan rostro que son los que se van a beneficiar de esa solidaridad a través de esta milonga solidaria que va a tener lugar el día 23 de junio en el edificio Melcar. Y a la que tienen que acudir, no es que puedan, tienen que acudir obligatoriamente con una lata de leche maternal en polvo. ¿Vale? Todos aquellos que acudan, por favor, porque hay bebés que van a poder comer en ámbito. Y sobre todo, van a poder, seguramente alguna chica querrá bailar contigo, Milton, o algún chico querrá bailar contigo. Encantada. No sabe lo que se van a meter, porque tú vas a bailar con ella. Ella me la ha pedido a mí. Ah, te la ha pedido a ella. Me la tiene prometido. Pero hay una clase magistral que vais a dar, ¿no? Sí, sí. A las nueve y media de la noche, más o menos. Sí, en sí, la clase, lo que vamos a hablar es del respeto al tango, del respeto al baile, del respeto a la pareja. Es una clase bastante teórica, no va de figuras ni de cosas. Exacto. Simplemente vamos a dar unas pautas generales. Lo importante es que es bailar en la pista y poder respetar el espacio de cada uno, de seguir la línea de baile, de saber escuchar la música, de saber disfrutar del tango y no estar intentando ser un artista en la pista, que eso hay mucha gente que se equivoca y cree que bailar tango es hacer un espectáculo. Nosotros nos dedicamos al espectáculo y es una cosa bastante diferente. Bailar tango y disfrutarlo es algo más sencillo, es más de corazón, más de un abrazo de la pareja y un poco por ahí va a ir la clase que vamos a dar, de instruir en ese sentido, de que no se pierda lo más importante, que es la pareja tiene que disfrutar escuchando la música y a la vez permitir que las demás parejas también disfruten. Por supuesto que sí. Mira, uno que ha tenido oportunidad y tiene oportunidad durante toda su vida profesional de hablar con mucha gente de artistas, de renombre, poquitas veces, poquitas veces, lo digo sinceramente, tengo la oportunidad de encontrarme con personas que sois en primer lugar. Seres humanos, que al margen de vuestro éxito como artistas sabéis comportaros efectivamente como personas y sobre todo que sois muy agradecidos con lo que la vida os ha dado y queréis compartir ese poquito también con quien lo necesita. Y yo también le rogaría a ustedes que si vengan a un lugar de Andalucía o de España algún cartel que anuncie el espectáculo Flamentango, concretamente de la compañía de María Serrano, ahí dirigen ese espectáculo, concretamente la propia compañía de Milton y Romina Tango con el espectáculo Efecto Tango. Dicen que es una auténtica maravilla, que es algo que fusiona el tango con el flamenco, que aunque parezca que no tienen similitudes. Sí, hay ciertos aspectos que se pueden combinar porque los sentimientos fuertes se viven en todas partes y entonces por ahí es donde va la fusión de Flamentango. Nosotros no hemos querido comparar el tango con el flamenco en ningún momento. Hemos querido simplemente mostrar esa pasión que hay por el flamenco y esa pasión que hay por el tango. Y yo creo que, bueno, el que lo quiera ver... Es bonito. Y sobre todo cuando lo habían anunciado, bien en Sevilla, bien en cualquier lugar de Andalucía o de España o del mundo porque actúan por el mundo entero, pues vayan a verlos porque, repito, van a ver a dos artistas que lo son como la copa de un pino, que lo hemos podido comprobar. Pero repito, para mí lo más importante que son dos seres humanos con mayúsculas. Y eso son rey mucho, Romina Hamilton, de verdad. Y sobre todo que hayáis cogido un coche desde dos hermanas, os habéis venido aquí a Onda Cádiz y volváis de nuevo a Sevilla ahora, porque estos meten todos los jaleos. No, no, no merece la pena. Pero también tiene un corazón de oro, Manolo Palomero, que fíjate que pronto ha pensado en vosotros y ha organizado esta milonga solidaria. Y yo me pondré en contacto con Yasmina en San Fernando, la chica que ha estado aquí anteriormente. En San Fernando va a ver algo el día 29 y 30, creo que va a ver. Sí. Pues yo hablaré con la familia de Yasmina, concretamente, para ver cómo se puede organizar, que hablen con vosotros, para ver cómo se puede organizar una milonga solidaria y si es posible, pues con vosotros, si es que vosotros tenéis inconveniente. Yo voy a hablar con ellos, porque las músicas las hemos realizado. Mira, estoy recibiendo un mensaje que me envían y me dicen, buenos días. Un día hace mucho tiempo estuve en Dos Hermanas, en la Academia de Milton y Romina, y parecía hasta que bailaba. Son increíbles. Enhorabuena, lo que no consigas tú... Ay, gracias. Muchas gracias. Pero sois vosotros los que sois los artífices, pero en vuestra Academia hace mucho tiempo, en Dos Hermanas. Lo que no consigáis en este caso, que no consigue Manolo Palomero, lo que no consigue la música, que es unir a los pueblos, y por supuesto dar leche a los bebés de Gambia, en África, que están, pues se mueren directamente, porque su mamá no pueden amamantar. Lo dicho, el día 23, yo me encargaré de repetirlo, día 23 de junio... Si no me llamas, venimos otra vez. Si no te llamas, venimos otra vez. 23, edificio Melcar. Hay que ir a esa que se va a pasar un rato divertido, con una lata de leche maternal en polvo. Eso se va a cualquier farmacia, leche materna en polvo. O maternal se llama. Sí, sí. Maternal. Y si no, puede usted. 5 deuritos, que es lo que vale. El horario de terminación. Desde las 8 y media luna de la noche, hasta la 1, las 2, hasta que termine. José Luis del Vada, adentro, es un tío también cojonudo. Y no tenemos problema con la hora. Eso seguro. Gracias Milton, gracias Romina, por cómo sois, por vuestro arte, y a ti Manolo, un millón de gracias. Gracias a Onda Cádiz por recibirnos y darnos la oportunidad de poder comunicar esta actividad y que la gente pueda participar. Es una obligación como empresa pública, que es esta radio y esta televisión, que Manolo lo sabe, y porque particularmente yo creo que si los que tenemos cualquier mínima responsabilidad de transmitir y comunicar a la gente, si no nos hacemos eco de los temas sociales, pues pobre favor estaríamos haciendo a la sociedad con la que decimos estar comprometidos. Por tanto, es obligado. Muchas gracias. Enhorabuena, gracias. Gracias Manolo. Dime. ¿Es la chica de...? Esta es la chica que está aquí, esta es Yasmina. Que si quiere llevaros el cartel, para colocar, porque la campaña la van a hacer por toda España, recogida de tapones y de papel. Y yo te pondré en contacto con el padre de Yasmina para que, si bien lo veis, organizar una milonga solidaria. Y hablar con ellos a ver qué me dicen. A ver qué te dicen. Son de San Fernando, ¿no? Son de San Fernando. Lo que se va a hacer en San Fernando también es que... Que se pueda juntar lo que ellos están haciendo, ¿no? Claro. Están juntando tapones que se pueda llevar allí. Se puede hacer allí una milonga que va a ser Manolo de San Fernando. Aquí en vez de leche que lleven tapones. Que lleven tapones, efectivamente, que lleven prensa, que lleven latas o que lleven lo que sea, porque hay que recaudar esos 10.000 euros. Yo voy a hablar con esta gente de Glamu, que creo que no me pondrán pega. Seguro que no. Seguro que no. Va a ser un sábado, un viernes y sábado. Yo tengo tu teléfono, te pongo en contacto con el padre de Yasmina y vosotros habláis que ellos se están encauzando y que ya Milton y Romina dicen que ellos colaborarían para ayudar a Yasmina, que puede ir a Beirut, a menos, a esa intervención, bueno, intervención no, inyección de células madre que pueda paliar la enfermedad que la chica padece. Gracias de corazón, Milton. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 10 y 43 de la mañana. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos.